Vamos a ver ahora un documento realmente impresionante, muy importante, de un programa emblemático de la dictadura militar que fue 60 Minutos. Ahí lo tenemos a José Gómez Fuentes, uno de los periodistas emblemáticos de la dictadura militar, un hombre que representó la cara de la dictadura, particularmente la gente lo recuerda por Marvinas, pero arrancó mucho antes, en este caso con una serie de reportajes, más o menos de una semana, de microprogramas prácticamente, de reportajes, nada más y nada menos que a Ramón Camps, el enorme represor jefe de la policía de la Provincia de Buenos Aires, un hombre que decía con mucho orgullo que había matado el mismo a 5.000 personas. Vamos entonces a escuchar esta primera parte del reportaje de José Gómez Fuentes, en aquel programa 60 Minutos, a Ramón Camps. Mire, yo creo que es bueno que nos remontemos al año 76, 77, incluso al 75 y algunos años anteriores, porque aquí en la Argentina vivió una situación muy especial, usted dijo, habló de guerra, efectivamente aquí en la Argentina vivimos una guerra, una guerra con todas las características de guerra y la formalidad de la guerra, y allí se combatió, y por supuesto en el combate, en la guerra hay muertos, hay heridos, hay desaparecidos, pero ¿sabes qué hay también y que lo tenemos que reconocer también? Hay héroes, hay gente que combate, hay gente que entrega, y en esta lucha que nosotros tuvimos allá por 1976, 77, hay un elemento que creo que es importante que remarque, y ese elemento que es importante que remarque es que a mí que me tocó actuar, y que me tocó actuar en primera línea, nunca me sentí solo, ¿y sabe por qué no me sentí solo? No me sentí solo porque me sentí acompañado por usted y por toda la gente que nos está mirando, porque los argentinos estaban consultanciados con nosotros, si no, no hubiéramos logrado el tiempo. Para quienes no recuerden la General Camps o no lo conozcan, quizá escuchar estas palabras despiertan algunos sentimientos en particular, vamos a ver un testimonio de una de las víctimas del General Camps, Osvaldo Papaleo, que sufrió en carne propia los procedimientos de este general, que fue jefe de policía de la Provincia de Buenos Aires en el momento más duro de la lucha antiguirrillera, como decían ellos. ¡Suscríbete! 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 El interrogador fina la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia de Mazla. leapf 맛있다 la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia Atura de la Provincia 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 de Bienvenida No han buscí o sea Eris, este político легко a أمnerども El jugador no es la matriz de sí metámonos, no es lo que sirve a veces en la película de ese tipo que habla tranquilo, está de bien, que habla bomba que llega de la mano. No está entendido. A mí, en mi caso, por el primero, si la ansia, el comentábamos de él, me dejó de ver una ficha, ¿verdad? No sale en los efectos y tengo que tener la mano. Y ella no supiera que era. Entonces, claro, imaginamos cómo es la estructura de los millones, uno de los quinientos de fiel vayan, pero entonces nos cas με un montón. Y entonces nos contamos con Montonilló. La explicación es que se las cosas por la película, cuando terminan la admira, el plan y etc. Además se hacen en una pausa donde aparentemente consultan sobre sociología y absoluta, las autoridades de la ciudad social, el triantado, la atabestia, y vienen y cuando me sacan estas cosas, yo no soy sensualista. de lo que se encuentra con forma de confiar en el producto de él y como vota todo lo que estamos entonces vamos a decir, ¿verdad? y listo, a decir, a decir, ¿verdad? a todos nosotros mismos con lo que veo a todos como terminamos el salón de la venta y además nosotros como no somos bueno, porque se encuentra el producto ese tipo de cosas con felicitos para nada porque no, si teníamos hace mil veces con felicitos no nos son bueno, ¿qué es eso? con felicitos con la boca recibe estamos luego me razonaban a esa vez me preguntaban a uno y al otro por la presencia de private y él tenía acceso a saber por ejemplo, en un momento y pensamos decir, ¿verdad? una especie de goberto me pusieron calificando si el no se le comentaba como hablo de público el sistema sabía que una serie fue de una especie entonces, ¿cómo cree tío? ¿sabe? lo que me preguntaban a mí el acto del yo no lo vi pero simplemente me tiene acceso vamos a ver ahora entonces es la segunda parte de esta charla entre amigos, en realidad, este reportaje de José Gómez Fuentes al General Camps, ¿no? Ahí habla de los procedimientos, de por qué luchaban y va a resolver una pregunta que quizás se hace, ¿no? Usted se está preguntando, ¿este hombre podía dormir tranquilo? Bueno, él lo va a contestar. Yo quiero explicarle por qué luchamos y para qué luchamos. Evidentemente no luchamos para que esto y que esta lucha se agotara en el restablecimiento del orden, que el orden era indispensable restablecerlo, sino que luchamos por otra serie de cosas más. Luchamos para que los argentinos se pudieran integrar, para que la Argentina pudiera trascender, para que el hombre común, el ciudadano común, tuviera la certeza de que cuando regresaba a su hogar, que regresaba a su casa, iba a encontrar a sus mujeres y sus hijos y iba a poder seguir trabajando y esforzándose para esta Argentina que estamos queriendo forjar todos. Luchamos para que aquí hubiera paz, para que esta lucha no volviera a repetirse nunca más. Luchamos por la grandeza de la nación, pero luchamos por cosas totalmente tangibles que el hombre tiene que tocar. No luchamos por declamaciones vanas ni falsas, luchamos sin ningún interés personal. Hemos luchado y en esto discúlpeme que lo englobe a usted, hemos luchado porque yo me sentí siempre acompañado de todo el pueblo argentino, hemos luchado por el pueblo argentino, porque esta fue una lucha del pueblo argentino. Yo no creo que ningún argentino haya sido excluido de esta lucha. Y además no puedo olvidar de mi memoria a todos los jóvenes que nos acompañaron, jóvenes de 18, 19 años, que fueron los soldados que estuvieron en nuestro ejército, que estuvo en la marina, que estuvo en la aeronauta. No puedo olvidar a los hombres de policía, hombres mayores que nos acompañaron y entregaron sin ningún, sin pedir nada, toda su dedicación y todo su esfuerzo, con una voluntad de vencer, porque nosotros nos consideramos mejor que los marxistas, porque nosotros, usted y yo, y todos, somos mejores que los marxistas. Pero no luchamos únicamente por no ser marxistas, luchamos por una patria que es la que aspiraron nuestros mayores y es la que tenemos que concretar nosotros. Y esa patria únicamente la podemos concretar realizando esfuerzos desde la máxima autoridad hasta el último argentino, todos en forma conjunta y mancomunal, porque si no, esto no tiene razón de ser. No luchamos para entregar nada, luchamos para la grandeza nacional, luchamos por todos los argentinos. Yo debo hacerle una pregunta final. Adelante. Usted le tocó el rol por delegación de todos los otros argentinos que están en el frente de batalla y vivió todo lo que hubo que vivir. ¿Puede dormir en paz? Le puedo dividir esta pregunta en dos partes. Pude dormir mientras combatí y me sentí honroso y me siento orgulloso hoy de haber combatido y me siento honroso y orgulloso de haber asumido su representación, la de todos los argentinos. Y duermo con la conciencia tranquila porque no hice nada más que cumplir mi deber, el deber de argentino que enfrentó en forma abierta y franca la subversión, la subversión en el campo armado. También la tratamos de enfrentar en el campo cultural y en el campo económico. Y creo que la victoria se va a lograr en forma total el día que podamos eliminar todos aquellos factores que, volviendo al principio del programa, cuando usted dijo hay dos argentinas, el día que consigamos que no presente en otra imagen de la Argentina que la real que nosotros estamos viviendo. Gracias, señor. Han sido, señores, una serie de encuentros que hoy concluyen con el general Ramón Campos. Gracias. Muchas gracias y muy amable. Gracias. Gracias.